¡Entro! Porque el Perú necesita buena música y llevamos a todos los rincones de nuestra patria el estilo, la agilidad que tiene arrolladores y cantineros son los hermanos Coraje hermanados con nuestro folclor con otros antepasados los ingas hicieron lo suyo los ídolos tienen para ti Perú es el estilo, la agilidad costa, cierra y selva ¡Suena maestro! ¡Vamos a pasar! ¡Ese es tu Lalo! ¡Ese es tu Lalo! ¡Ese es tu Lalo! ¡Oye! ¡Es el estilo original! ¡Señoras y señores! ¡Nuestra única! ¡Nuestra única vez! ¡Para gozar para bailar, para bailar, para bailar! ¡Mimic! ¡En acción! ¡A, a, 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 a! ¡No! ¡No! ¡No es la Tiresa del oyente! ¡A, a, 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 a! ¡Ella es! ¡Simplemente! ¡Mimi! ¡En tu corazón! ¡A, a, a, a! ¡Rumbea, rumbea, rumbea, mimi rumbea! ¡Rumbea, rumbea, 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 mimi rumbea! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, señor! ¿Qué tal el movimiento? ¡Por el movimiento! ¡Cachetea, cachetea, 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 cachetea... ¡Oye! Algo nunca visto Para su manager, Exxon Marques ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Unda! ¡Gelatinea, chicas! ¡Buena, Cholo! Queremos invitar al escenario a uno de los grandes bailarines. ¡Toma, toma, toma! ¡Venga las palmas para ella! ¡Lo hace con mucho cariño, ah! ¡Jijijiji! ¡Cinturita, cinturita, 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 cinturita! ¡Señoras y señores, público lindo! ¡Los hermanos Ángel y Rumi! ¡Son originales, chicos, ah! ¡Vamos a seguir gozando, seguid bailando! ¡Para costa, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar! ¡Ajá! ¡Rompe esos cueros! ¡Rompe esos cueros! ¡Rompe esos cueros! ¡Rompe esos cueros! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como toca pichirri! ¡Como toca pichirri! ¡Como toca pichirri! ¡Como toca pichirri! ¡Ese rule está tocando! ¡Ese rule está viajando! ¡Ese rule está tocando! ¡Ese rule está tocando! ¡Vamos, Romi! ¡Vamos, Romi! ¡Ese rule está tocando! ¡Ese rule está tocando! ¡Oye! ¡Para rumbiar! ¡Para rumbiar! ¡Que siga la jarana, chicos! Este es mi chico Para ustedes, chicos, con mucho cariño Agradecido A la familia Ibañez Martín Ibañez Martín Ibañez Martín Ibañez Muchas gracias, Martín Ibañez Muchas gracias, Martín Ibañez Muchas gracias, Martín Ibañez ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oye, con cariño! Toma, toma Toma, toma Toma esa rumba Toma esa rumba Toma esa rumba Toma esa rumba ¡Oh, Martín! Martín Ibañez Martín Ibañez Martín Ibañez ¡Oye! ¡Ejeje! Puro ritmo puro ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Gracias, gracias! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay! En este sitio yo estoy con el Señor Gracias a Dios ahora conmigo Ahora sí que yo estoy conmigo Gracias a Dios por esa ley Ahora conmigo soy feliz Yo de ti me enamoré y te perdí Ahora sí, todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir ahora canto y soy Ahora sí, todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Pude salir ahora canto y soy Albert Juárez Albert Juárez Y ahora Para mi cumpa, este es mi cumpa Es mi cumpa, movidito, 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 movidito ¡Ajá! Chau, 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 chau ¡Upa! El estilo original chicos Somos los ídolos de Guaral A mucha honra Que te quede claro Y que te quede claro Y que te quede claro Y que te quede claro Somos los ídolos de Guaral Somos los ídolos de Guaral Somos los ídolos de Guaral ¡Rumbea Chica! ¡Jejeje! ¡Garantico, mucho cariño! ¡Juancito Alcacíbar! ¡Rubén Calero! ¡Jesucito Zavala! ¡Romy García! ¡Angelito García! ¡Los Chibolitos, Jimmy y Luis! ¡Un camión de ustedes, tu amigo Aladino Junior! ¡Gracias, Guadalupe! ¡Sonido! ¡Mega Music! ¡Airesita Durán! ¡Ese gallito! ¡Sigolita! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Mimi Igualdo! ¡Y su nuevo compromiso! ¡Oye! Y mi soledad chiquita linda La familia Ibañez ¡Cachera! ¡Arriba! ¡Cachera! ¡Arriba! El dos en el corpante ¡Vaya! Amor, amor, amor ¿Dónde estás amor? ¿Por quién me ha dejado? Dímelo ya ¿Sabías que te amaba chiquita? Amor, amor, amor ¿Por quién me ha dejado? Dímelo ya Si sabías que te amaba Si sabías que era mía ¿Dónde estás? Dímelo ya Si sabías que te amaba Si sabías que era mía ¿Dónde estás? Dímelo ya Dímelo ya ¡Ey! ¡Upa! ¡Fue de Israel! ¡Gran amigo! ¡Se le viene, chicos! ¡Susan Mergarejo! ¡Piquita! ¡Martín Guiláñez! En mi soledad yo me envío tu imagen En mi soledad más y más yo pienso en ti Me pregunto dónde estarás, en qué brazo te hallarás Por más que intento, no puedo olvidar Ahora mi causita Israel, Israel Ibañez con mucho cariño Vamos a ver, para Katy y toda la manchita Ahora que dirás, Walter Félix Saban Mira aquí en mis ojos, estoy llorando por ti Amor Mi corazón, me está sufriendo por ti Mi amor, me mereces a mí Y yo me muero sin ti Ven que te esperaré Amor de mi corazón Para mi gente es un pilca con cariño Toda la vida Para Ibé, para Susana Vamos Son cosas que pasan ya Son cosas del corazón Tú fuiste buena mujer Cuando yo te conocí Ahora paso en tiempo ya ¿Con quién y dónde estarás? Oye, para Walter, Félix, Naupari El 23 estamos en Moral El 23, Lalo El 13 de julio, La Local De Cormo, Moral Los Amores Martín Ibáñez Fúzame el garajo O lo dudas Vamos, Romy Ay, 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 ay Ay Para eso Eso sí Y su esposa con mucho cariño Escucha, escucha, escucha No sé qué tengo, yo no sé Quiero llorar porque tú no estás Quiero llorar Quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Canta hermano Así sea la voz seca que miércoles No sé quién tengo, yo no sé Canta, canta Quiero llorar porque tú no estás Quiero llorar Quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Ay, 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 ella está aquí La gente se humilga La gente se humilga, la gente se humilga ¿Qué estarás haciendo tú? Solo es que yo en ti Olvidarte no podré Para Jocelyn Sonia, escúchame por favor Y hecho con cariño Yo solo te quiero a ti Susana, escúchame por favor Yo solo te quiero a ti Canta Si tú no me quieres a mí Nunca viviremos jamás Cántale, escucha Si tú no me quieres a mí Si tú no me quieres a mí Nunca viviremos feliz Es con Márquez Y el amor de toda su vida Jocelyn Con cariño Y bolita, chiquita Ay, 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 ay Con la goza Con sabor Para Walter, feliz Naupari El 23 Ecuador Con la noche Cariño Vamos La situación de que me hiciste vida mía Adentro ya no en mi corazón enamorado La situación de que me hiciste vida mía Ha destrozado mi corazón enamorado De la mujer preferida de mi vida Ahora solo lo recuerdo No sé llorar, no sé sufrir De la mujer preferida de mi vida Ahora solo lo recuerdo No sé llorar, no sé sufrir ¡Compáñate! ¡Gracias, Martín! ¡Nos vamos, hermano! ¡Salud! ¡Salud con las pedacitas, chicos! ¡Se cerró en la cantina! ¡Oye! ¡Gracias, Garajarana! ¡Gracias, Guaroquín! ¡Toda la vida, ídolos! ¡Gracias, Garajarana! 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 En los momentos más felices de mi vida te alejaste Ahora solo los recuerdos me hacen llorar, me hacen sufrir En los momentos más felices de mi vida te alejaste Ahora solo los recuerdos me hacen llorar, me hacen sufrir ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? La vida es para gozar, debemos aprovechar La vida es para gozar, debemos aprovechar ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? La vida es para gozar, debemos aprovechar La vida es para gozar, debemos aprovechar ¡Oye! ¡Tua! ¡Jeje! ¡Y dolos! ¡Te guardo aquí! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos, Romy! Rubén Calero ¡Hey, hey! ¡Pichirri! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Que fiela, jarada! ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? La vida es para gozar, debemos aprovechar La vida es para gozar, debemos aprovechar ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? La vida es para gozar, debemos aprovechar La vida es para gozar, debemos aprovechar Quiero que no saben, cuando hacían sus espectáculos Quiero que no quiero contigo, quiero que no quiero contigo Un chiquitito contigo, una movidita contigo Quiero que no quiero contigo, quiero que no quiero contigo Un chiquitito contigo, una movidita contigo Sigue, sigue, sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue tomando, sigue, sigue todo para ti Martín Ibañez, ¡nos vamos! Una pitadita, una pitadita ¡Gosa, goza! Un saludo correal para medio polvo ¡Sí, sí, 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 sí! Sigue, sigue, sigue chupando, sigue, 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 sigue guiriendo Sigue, sigue, sigue rabiando ¡Ey, ey! ¡Con sabor! ¡Que sigue la jarada! ¡Chupa! 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 Para el loco petróleo, con cariño ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Gracias Martín! ¡Gracias Luis Ibañez! ¡Rupa! Todos a gozar Todos a bailar Todos a chupar Todos a gozar Todos a bailar Todos a mozar Y ahora ya me voy ¡Buenos! ¡Bueno público hermoso! ¡Sírvete doctor! ¡Ídolos! Hoy yo quiero hacer una mención Mi querido Angelito García Para mí la mesa va Hace rato te estoy mirando Dije, este pata lo conozco Este lo he visto en Cormo Lo he visto en Huascoy Dije, este pata lo he visto en Cormo